Buenos días, yo creo que este es un día muy importante, agradecerle al señor Rodríguez y al cuerpo de concejales este reconocimiento. Realmente por allí no se le da la importancia porque no se corta cintas ni se inaugura muchas obras, lo único que se hace es colocar la vacuna en brazos y qué importante que es esto. Pensar que entramos en un túnel que no sabíamos si salíamos. Muchas desgracias, muchas muertes en el mundo, en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra provincia, hasta que llegó la vacuna y este grupo de seres humanos que ha dejado todo, todo, porque lo vimos trabajar mañana, tarde, noche, sin descanso, por allí descansando y dormitando sobre su escritorio o sobre el hombro de su compañero, pero poniéndole todo, alma, vida y corazón, para que esto sea una realidad. El agradecimiento fundamentalmente a la doctora de Donati, al ministro y al señor gobernador de la provincia, que ante el menor llamado nuestro ya teníamos la solución correspondiente. Esto no fue el esfuerzo y el logro de una sola persona. Esto fue un equipo y este equipo, darle gracias a Dios, que nos ha permitido ser útil y ser un, digamos, una simbiosis que hicimos para ser útil a la comunidad. Gracias, que Dios lo bendiga a todos, nos sigamos protegiendo, nos sigamos cuidando. La pandemia no ha terminado. Vamos a seguir vacunando, vamos a seguir insistiendo en la vacunación. Quizás seamos un poco reiterativos en esto, pero nos sigamos cuidando. Vamos a tener vacunaciones antigripales, vámonos a vacunar, no tengamos miedo. Lo único que nos puede producir es un poquito de fiebre, pero vámonos a vacunar. La vacuna nos va a producir, nos va a traer solución, no va a traer problemas. Prevenir cuesta 5, curar cuesta 50 y rehabilitar 150. Entonces, le pedimos a todos y cada uno de ustedes que seamos un poco el nexo para que todos vamos y concluyamos a la vacunación. La vacunación nos va a salvar muchas vidas. Gracias a ustedes, gracias a su familia. Sé que muchos dejaron muchas familias, muchos hijos. Abandonaron todo para estar al servicio de la comunidad. Y esto es lo más importante. Gracias al señor gobernador, al señor ministro, al señor vice intendente, a los señores concejales, que cada uno en su lugar estaba con la preocupación y cada uno se puso la camiseta para que este sea un logro, una realidad. Y decirle de todo corazón, gracias, lo detrás de mi corazón. Y decirle gracias.